Salvar los animales en extinción fue el eslogan con que el proyecto asociativo Explora Conicid, la Universidad de los Lagos y el Departamento Municipal de Educación de Puerto Montt llamaron a los estudiantes de la región a participar del tercer concurso de cómics en inglés. Los trabajos debían contener un mensaje de cuidado del medio ambiente y los alumnos de quinto básico a cuarto medio respondieron al llamado con interesantes y creativas muestras de historietas que hacían referencia a salvar a los animales en peligro de extinción de nuestra región. Gabriela Contreras del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt es una de las ganadoras del concurso y su motivación pasa por el interés en el arte y su preocupación por el medio ambiente y en especial del zorro chilote. Bueno, lo que me motivó para empezar fue mi profe de inglés que me contó sobre lo que se trataba y cómo me gusta hacer cómics, me gusta dibujar, entonces dije ¿por qué no? Y cuando empecé a investigar más sobre el zorro chilote me empecé a interesar más y la verdad encontré bastante, digamos que grave su situación, entonces fue como una motivación a terminarlo. Diego Morales del Colegio San Carlos de Chonchi también resultó ganador de este concurso con una historia que nos habla sobre el monito del monte a partir de la especial mirada de los más pequeños. De un niño que era explorador, entonces se tropezaba con un tronco, ahí encontró el monito del monte, le dijo ¿por qué? ¿qué te pasa? Estaba llerando, entonces le apuntó con el dedo y dijo que ya veo. Entonces era con el jefe y en vez de hacer como una pelea hizo un parque. El concurso es parte de las actividades del proyecto asociativo Explora Conicet, cuya directora regional destaca la búsqueda de soluciones científicas en los niños para colaborar en la solución de diversas problemáticas sociales. Esta actividad fue muy positiva porque logramos unir el uso del idioma inglés, la búsqueda de soluciones científicas a problemas como en este caso que era salvando animales en peligro de extinción de la región de los lagos. Hubo una participación interesante de los alumnos desde educación básica a media, quienes además, aparte de usar bien el inglés, de hacer la investigación para buscar una solución al problema, tenían que dibujar porque esto era un cómics. Entonces lograron reunir tres aspectos distintos en un solo trabajo, lo cual es bastante loable. El concurso tuvo como objetivo motivar a los estudiantes a mejorar la habilidad lingüística de la escritura y lectura de historietas creadas por ellos, además de fomentar la investigación acerca de cinco especies animales nativas de los lagos y proponer una solución creativa al problema. Todo en idioma inglés y en presentación de cómics.